Música Amigas y amigos, estamos en línea directa con Tacuarembó, con el línea Tacuarembó, línea directa con el ingeniero agrónomo Fabio Montosi, a pocos días de que el CRIRU, el consorcio regional de producción de lanas ultrafina del Uruguay, dé a conocer los resultados de su fondo de promoción de tecnologías agropecuarias que ha desarrollado durante el último tiempo. Sabemos que directamente en este proyecto no ha tenido participación el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. No obstante, estamos en contacto con Fabio, que es un poco el padre de esta criatura, para hablar con él, ya que este fondo estuvo destinado a volver a validar esas tecnologías que ha aplicado durante los últimos 20 años el CRIRU para mejorar la lana fina del Uruguay y convertirla en definitiva en uno de los principales rubros de la ovinocultura nacional. Así que, bienvenido Fabio a esta entrevista, y bueno, ¿qué se siente cuando se está revalidando toda esta infraestructura y todo este camino ya desarrollado? Bueno, la verdad la palabra es mucha satisfacción, alegría y motivación, ¿no? Además, esta criatura tiene muchos padres y madres, porque fue concebido de esa manera, donde los productores están cofinanciando y cogobernando el CRIRU, ¿no? Con los desafíos que tenía. Este es un proceso no de 10 años, que es lo que va a cumplir el CRIRU. Prácticamente lleva 20 años, incluyendo el proyecto Merino Fino del Uruguay. Primero nos planteamos llegar a 20 micras y después nos planteamos llegar a 15 micras. Por suerte hemos logrado todos esos objetivos principales. Pero las micras no dicen nada. Lo más importante es saber primero logrado en primera instancia un animal que no solo fuera fino, sino que también pudiera tener buen peso pensando en el componente de carnes, en los aspectos reproductivos, buena cantidad de lana, y además tener otras ventajas en cuanto a la calidad del producto. Y por supuesto ser productivo en términos generales. El segundo elemento era ir lo más rápido posible dentro de la orientación que teníamos para que esto se transformara en un agronegocio en el Uruguay. En un contexto de reducción del volumen de producción de lana del Uruguay de prácticamente a cuatro veces de lo que teníamos de 80 millones de kilos de envases sucias a los 23 que tenemos, las lanas por debajo de 22 micras fueron las que crecieron en un contexto de depresión. Entonces ese era un elemento importante. Pero lo que más nos preocupaba era que esto les llegue a más y más productores, no solamente a los 42 consorciados. Y ahí fue que Escribú compitió y ganó vía concurso este proyecto que tiene como objetivo demostrar de productor a productor que era posible incrementar la productividad de los productores en los sistemas reales de comercialización, orientados por supuesto a las lanas superfinas, por debajo de 18 micras, y que además de eso podían generar un muy buen impacto económico. Bueno, la verdad que son cinco años de trabajo, yo lo he seguido de cerca este proyecto, como bien decís tú, yo no participaba INEA, pero estábamos siguiendo de cerca porque queríamos ver el resultado de esta aplicación de las tecnologías de manera integral. Bueno, y la verdad que los resultados son más que auspiciosos y se demuestra en la cancha con los productores y en su propio sistema de producción, con sus propias limitantes, y donde sabemos que no hay un productor igual a otro, que en términos generales se aumentó el ingreso del capital, un número que realmente impresiona es que siempre estuvieron con márgenes netos por encima de 100 dólares por hectárea. Precisamente Fabio, yo quería preguntarte algo que lo sabremos en los próximos días en función de que vamos a hablar también con los productores, pero ¿qué dicen los productores sobre el éxito obtenido a partir de la incorporación de estas tecnologías y de participar además en el CRILU? Que ellos no solo participan desde lo productivo, sino desde la administración del propio consorcio, ¿no? Bueno, ahí está la esencia de todo. Uno cree en algo cuando se involucra. Así que son los propios productores los que marcaron el rumbo y la orientación de ellos, ¿no? Entonces no hay nada nuevo porque participan del proceso, ¿está? Lo importante es llegar a más masa de productores, como yo te decía. ¿Y quién mejor que ellos para hacerlo, no? Hablándoles con las restricciones que tiene aplicar una tecnología de una manera integral y con las limitantes que a veces aparecen de todo tipo, que no solo son los recursos naturales, sino los económicos, los financieros, y a veces restricciones que uno mismo se puso como decir que hay cosas que no quisiera aplicar tecnológicamente. Y esa es la riqueza, ¿no? Esa es la riqueza de ver de ese paquete tecnológico, cómo cada cual toma alguna de esas herramientas que uno le da, pero todos con objetivos muy claros. Y la definición de los objetivos de lo que querían hacerlo tomaron los propios productores. Uno le mostraba una paleta de oportunidades, ¿está? Pero las decisiones las tomaron ellos. ¿Ya se llegó a la meta o hay camino por recorrer todavía, Fabio? No, hay mucho camino por recorrer. Hay mucho camino por recorrer. Por suerte este es un proceso dinámico y donde hay más espacio para agregar este valor. En lo productivo y fuera de lo productivo en términos del proceso, ¿no? Hay una cantidad de elementos que nos está marcando el mercado internacional. Estamos muy bien posicionados para poner un segundo piso al agregado de valor dentro de este tipo de lanas. ¿Cuál es ese segundo piso? Ese segundo piso, fundamentalmente, es el concepto de valores trínsicos del producto. Que es tema de bienestar animal, tema de huella de carmono, la producción a cielo abierto, tema de biodiversidad y todos los temas vinculados al mantenimiento y ser amigable con los recursos naturales. Eso ya, de por sí, tiene una muy buena plataforma porque quienes conocen estos sistemas productivos se desarrollan sobre campo natural y en sistemas esencialmente pastoriles. Así que ya tienen una cantidad de ventajas comparativas que las tenemos que transformar en competitivas metiendo ciencia, tecnología. Y un elemento que va ganando mucho espacio es la certificación, no solo de productos, sino de procesos. Fabio, ¿Uruguay está en condiciones de agregar más valor aún, me refiero a nivel industrial, para sacar este producto con ese valor agregado, más allá del intrínseco al cual tú hacías referencia? Sí, 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 sí. De hecho hay algunas experiencias muy buenas, que es la certificación de estos procesos a nivel del predio, donde es el predio el que está involucrado adentro. También creemos que hay posibilidades de seguirle agregando valor al producto, siendo hacia adelante en la cadena textil. De hecho hay grupos de empresarios hasta de artesanos y entre medio bastantes jugadores que han tomado o que han levantado la bandera de la lana nuevamente porque está levantándose en el mundo, ¿no? La lana como producto natural, reciclable, que no contamina el ambiente, etc. Para un determinado grupo de consumidores de alto poder adquisitivo y diferenciado, este producto va a calzar y está calzando perfectamente y uno lo está viendo. La pandemia aceleró ese proceso. Bueno, muy bien, Fabio, agradecemos muchísimo esta entrevista, que sabemos está en el marco del paréntesis de tu actividad diaria. Es una previa a la jornada de cierre del Fondo de Promoción de Tecnologías Agropecuarias, que emitiremos a través de Charrúa Televisión con una producción que hará el propio Crilu para llegar a mucho más gente y que sigan los productores entusiasmándose con este camino que ustedes ya han transitado y que ha dado tan buenos resultados a nivel productivo. Así que muchas gracias por la nota, Fabio. No, gracias a ustedes y les recomiendo no perdérsela. Es corta, pero muy sustantiva. Y es no solo todo el qué, sino cómo lo hicieron. Qué mejor los productores para contar ello.